FURIA, FURIA, BEBÉ, BEBÉ, MÁS RESPETO, SOY LA REENCARNACIÓN DE TU VIEJO Me encanta todo Malenita, me encanta tu cortina, estás muteada, enano Me encanta la verdad que las promos que pensamos son fabulosas, siguen siendo actuales, eso es muy difícil ¿Qué promos? Y somos la reencarnación de tu viejo, es más una promo, es una artística Es una artística, es mind blowing, como que me eduquen los, Dios, me lo quiero tatuar Voy a tatuar un 420, bueno, es uno de los momentos favoritos de la radio La verdad que te veo positiva, Bimby, te veo contenta con el trabajo que hacen los chicos de la noche Y eso es bárbaro La verdad que dan ganas así, ¿te das cuenta? Bueno, hoy voy a hablar en chisme del pasado de lo que se conoce como un desu, un verdadero desu Un desu, un desu ubicadito, uno que se piensa que somos todas boludas que no nos damos cuenta de lo que está pasando Un cabré, un bal ¿Un qué? Un cabré, un bal Un cabré, un bal No, porque yo creo que estos no, como, el nivel de poder que tiene una estrella de Hollywood, más en los 90 Es, no se compara con el poder que pueda tener Fede Ball O Sí, de verdad Claro Con eso, hoy voy a hablar del señor Ben Affleck y su reputación con las mujeres No me cae bien Ben Affleck Nunca me cae bien, tiene cara de hermano rugby Tiene un pelo que es como... Hoy el señor Ben Affleck tiene 47 años ¿Mi edad? Se lo puede ver de la mano con su novia de 32 La señora Ana de Armas Que es la protagonista de Knives Out Ana de Armas, qué fuerte Sí, pero bueno, para los yankees Ana de Armas La película la recomiendo mucho, Knives Out La protagonista es justamente esta chica Ana de Armas Que hace de mucho más chica de lo que es como sucede siempre en el cine Bien, voy a contar algunos comentarios sobre Ben Affleck Que están completamente, no son leyendas urbanas Son cosas que tienen prueba, prueba real, ¿entendés? De entrevistas, compañeros de trabajo La señora Winnell Paltrow Que también le chupó el pito porque fueron pareja Cierto Han sido pareja Han sido pareja Describió a su... Qué asco Y dijo La esposa ideal para el... Ya separada Esto lo dice Ya cuando está deliberada haciendo tomar ayahuasca a sus empleados Claro, dice Dijo, le contó en una entrevista a ABC News En la televisión La esposa ideal para el señor Ben Affleck Es cualquier stripper Cualquier stripper o cualquier persona que esté sirviendo cerveza en bikini Esto habla mal de Winnell Paltrow también Que desprecia fervor a la gente Le mandó un message Le mandó un message Como diciendo a vos Te gustan las ordinarias atorrantas Y tenías acá... Un beso para todas las ordinarias atorrantas que son nuestro colectivo Por eso Yo estoy citando a la señora Winnell Paltrow Que se cree que es Grace Kelly De hoy Se lo creyó un tiempo Por suerte Se lo creyó un tiempo Se lo creyó un tiempo Se lo creyó un tiempo ¿Qué tema el nombre de ella, no? Difícil, no te gusta Lo peor es ponerle Apple a la hija Pero como que es muy difícil ¿Qué es? Winnet 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 No aprobaste inglés, Danila Jodete Danila, no te vengas a hacer La que es difícil porque no aprobaste inglés No, yo quiero dejar algo en claro Yo no reprobé inglés Nunca fui a rendirlo Es algo muy distinto Es muy distinto No se sabe si sea o no inglés Es otra cosa Se sabe que no sabés Es obvio No se sabe que no sabés Te resulta complicado decir Winnet Paltrow Winnet Paltrow Bien Estás pronunciando mal, Virginia Que lo diga Danila Winnet Paltrow Muy mal, Danila, muy mal Lo dije perfecto, hijas de puri Un poquito forzado, sin gracia, no elástico Winnet Paltrow Es Paltrow No, Virginia tampoco lo dice bien Virginia, voy a repetir Winnet Paltrow No es Paltrow Dijo Paltrow Dijo Paltrow Voy de nuevo Ahí va, silencio Voy a hacer reír y ahora no me va a salir No, silencio Winnet Paltrow Perfecto, la verdad que Está bien, callate Danila Yo no te corrijo si decís mamule que No, 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 pero no No, 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 no es No, no, no Se mete con el colectivo No, no No existe la palabra mamule Winnet Paltrow Winnet Paltrow La peluca de Harry O la peluca de Harry La o, el otro ejemplo que vengo a traer a colación En el 2004 Un año maravilloso Ah, la cintura baja Qué lindo año el 2004 Que bien que estaba joven Con esperanzas en el futuro Creyendo que todo era posible Tiro bajo Sí, sí, sí Todo lo que escribes Tiro bajo Tiro bajísimo Bimbo Tiro bajísimo Una alegría de vivir Bueno En el set de una película Que me aparece siempre en Flow Y en Netflix Y siempre digo No la voy a ver hijo de puta No la voy a ver Porque quizás es la vida que te quiere decir algo La voy a tener que ver Que es Surviving Christmas La tenés que ver La señora Cristina Applegate Cuenta Esto lo cuenta En el 2004 Que estábamos todas violadísimas Y Cristina Applegate Cuenta como si fuera una cosa Normal, tranquilita Que el señor Ben Affleck Le puso La pija y las dos bolas Me voy a que clare igual Como una especie de prank En una caja Y me dijo Tomá La Dick in a Box le hizo Sí, la Dick in a Box le hizo Feliz cumpleaños Y ella abrió Y en el momento Cristina Applegate En un briefcase En un maletín Eso, un prank Con un maletín Y Cristina Applegate Toda violadita Dijo Bueno, él era muy así De hacer pranks Y jodas Yo lo admiro mucho Jodas Porquería También Esta es la parte Que a mí me hizo mucho daño También ¿Quién le metía la lengua En la oreja Al director? O sea Una persona enferma El señor Ben Affleck Porque meterle la lengua En la oreja A cualquier persona Que la verdad Que me parece Una asquerosidad También es parte De otra época Época sin COVID Como No, pero la lengua En la oreja Danila Yo te conozco Hace 10 años Nunca te vi hacer eso No me vengas A decir que estás normal Danil Nunca te vi metiendo Yo jamás lo haría Me da muchísimo asco Todo a mí Me parece un asco Yo no se lo hago Ni a mis amantes Ni a mis relaciones No, yo tampoco A mis amantes Y cuando alguien Me mete Una lengua en la oreja Le meto un cachetazo Y sin eso Un cachetazo No Es como un cachetazo Pero en la cabeza Que te deja medio bloqueado Una hostia Como decía mi mamá Una hostia Bien En la película Jersey Girl En la que creo que actúa La señora Jennifer López Pero no me acuerdo El director Era Kevin Smith Y Él lo que hacía Venía Este mal voz ¿Puedes decirlo de nuevo? Por favor Kevin Smith Ok Lo que le hacía En el 2005 Perfecto No voy a decir nada Tu pronunciación Es perfecta No voy a decir nada Daniel Venía él Este señor Ben Affleck Y se A la silla A la silla del director Se le acercaba Del director Kevin Smith Y le ponía Otra vez La pija Y las dos bolas En el hombro A su compás Qué pesado Con la pija Y las dos bolas Ay es que a la vez Me causa gracia A la vez es gracioso Entonces Se daba vuelta El director Y tenía la pija Y las dos bolas Apoyaditas Qué mundo complejo Porque como tiene una cosa Tiene la otra Métanlo preso Mátenlo Y qué gracioso La verdad Qué buena manera Son las dos cosas Qué buena manera De descomprimir De aliviar En este caso Son las dos cosas Son las dos cosas Es confuso Bien También otra cosa Que no estuvo muy buena Fue en una nota Que la pueden Después se las voy a pasar En la que se ve Que él está Un poquito borracho Y a una Periodista Moderna Moderna Quiero decir Joven Más inocentona Más nueva Se ve en el medio La manosea De arriba abajo Le aprasta las tetas Todo Y le dice Que está muy tapada Hoy Vos deberías usar Más escote Porque A tu jefe Le va a gustar Que vos uses Más escote Esta es la parte En que lo metemos Preso Y bueno Así un par más Vamos a decir De entrevistas En las que No son ningunas Estupiditas Sabés Un par más Que ya me cansé De contarlas Pero es más o menos Siempre eso Pueden buscarlo también Como hace bimbo Que los manda a googlear Bueno chicos Vayan a googlear Todo lo que les interesa De este tema Yo no doy más Acabó Acabó Acabó